Hello, hello, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, nos extrañas. Un nombre un día muy especial, la revista YouTube los hace más visibles. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo describirías más bien su masculinidad? Másculinidad, pues fíjate, yo mi masculinidad la describo con una parte femenina muy desarrollada también. Entonces creo que eso es lo que a mí es lo que me da ese interés, lo que me hace interesante. Y siempre me han dicho, siempre me han dicho, tienes una parte femenina muy desarrollada también. Y creo que compensar la balanza es lo que hace interesante al hombre, yo creo también. Jorge, pero viviendo, perdóname, en un mundo tan machista, luego muchas veces llega a afectar a muchos hombres porque los llaman de muchas formas. Sí, a veces pasa eso también. De hecho, lo he sufrido yo y eso que tengo muy claro y muy clara mi orientación y aún así también lo he sufrido. Pero, ¿sabes qué? Es como decimos, ¿quieres ser víctima de esas cosas o prefieres usar las cosas que te pasan para salir adelante, empoderarte y demostrar que no tienes que tener miedo a nadie? Y que ya estamos en el 2023, vamos a entrar al 2024. ¿Tú crees que podemos seguir pensando en esas cosas todavía? Yo creo que quien sigue pensando en eso y sigue criticando esas cosas están muy errados y en algún momento se darán de topes y se darán cuenta de que por ahí no es el camino. Tienen que cambiar la puerta. Yo creo que por otra parte, perdón que te pregunte, pero Maite sufrió un accidente, no sé si pudiste hablar con ella, ¿cómo está? No he podido hablar con ella, pero me tocó dar el otro día la nota a mí, justamente con Shanique. Fui ayer, fue o antier. Y vi justamente el día anterior lo que le había pasado. Yo lo que dije también en el programa es que sí fue un golpe muy fuerte, creo que se rompió, no sé si se rompió el tabique o qué. Tuvieron que operarla por lo visto. Yo le mando toda la mejor energía, le mando todo el cariño de verdad, nadie se merece un golpe así. Creo que tenemos que tener esa solidaridad a la hora de apapachar a los demás, independientemente, quién sea o cómo sea, pero sí estar ahí para todo, para las buenas y para las malas, para los demás, porque hasta nadie se merece así. Lo único que quiero es que se recupere lo antes posible, que pueda recuperar sus proyectos lo antes posible, porque es lo que también a uno lo sostiene y lo hace feliz. Oye, Jorge, pero qué bonito ver que le envías estos buenos mensajes después de todo lo que ha pasado, de que ella salió a declarar a la amiga. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que si no estamos para apapacharnos y para mandarnos lo mejor de nuestro cariño y las mejores energías, y más es lo que yo siempre he pensado, ¿por qué no poder tener una amistad o por qué no poder tomarte un café con una pareja con la que te llevaste tan bien, con la que amaste, con la que quisiste? ¿Por qué desearle el mal a alguien? Es más, para empezar, ¿por qué desearle el mal a alguien? Y para seguir menos si fue una pareja a la que amaste y compartiste tantas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, claro, que le desearía con todo mi corazón lo mejor. ¿Si existe una amistad entre ustedes? Pues hoy por hoy no, por mi parte estoy abierto, siempre lo he dicho. Yo soy una persona que me llevo muy bien con mis exnovias, no suelo tener rencillas con ninguna. Yo estoy muy dispuesto, yo soy una persona que me encanta encontrarme exparejas que al final la vida es así. Si no se han dado las cosas, pues se darán con otra persona y estamos de paso aquí al final. Entonces, ¿por qué irte de esta vida con malos términos con alguien? Más bien poder encontrarte y decir, ¿cómo estás? ¿Qué gusto me da verte? ¿Qué bien te veo? ¿Cómo te está yendo la vida? ¿Te deseo lo mejor? Un beso y hasta luego, ¿no? Cada uno en su camino. Y por otra parte, ayer veíamos a Nicola en el bazar de hoy ayudando a los amigos de Acapulco. Exacto. Y la gente le pedía que vendiera boxers usados para mañana. ¿Tú te unirías a esta causa de vender? No, o sea, sí los donaría. Es que los boxers yo... No, no, o sea, se donan para vender. Pero no sucios, o sea, no usados así de que... No, Más bien. No, Más bien. Pero, ojo, pero ya hay una de los vestuarios que llevaba yo en la casa, que me acuerdo que el diseñador lo vendió y la persona que se lo compró le dijo, pero no me lo laves, lo quiero así como lo llevó Jorge. Y dije, ¿neta? ¿Quién sabes? Y yo dije, wow, no puedo creer este... Pero hay gente que le gusta eso. Pero sí los venderías. ¿Cómo? Sí los venderías. Los vendería, pero no... Fíjate que yo acabo de armar una maleta grande para mandarla a Acapulco también. Una maleta gigante. Y voy a mandarla con todo y maleta para que se la lleven. Pero lavada la ropa, no usada, así que está feo, ¿no? Pero banchones y banchones. Bueno, no sé que alguien me dice que lo veo raro, ¿no? Eso. No, ¿por qué raro? ¿Qué tal que lo mando con mi sudor y me hacen brujería? ¿Qué es lo que quieren? Ay, el agua de calzón, el agua de calzón. No, el agua de calzón. No, 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 que lo voy así. Oye, Jorge. No, 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 yo no me arriesgaría, no me arriesgaría. Yo le diría, sí te lo voy a tener si se los lavo primero. ¿Quién sabe lo que me vayan a hacer, no? A mí me gustaría preguntarte, como un habitante de la Casa de los Famosos, ¿qué puedes opinar sobre las declaraciones de Gaby Hispanic que señalara a Pablo Montero por abuso sexual también durante su estancia en la Casa de los Famosos? Es que son temas muy delicados, la verdad. Yo viví mi parte y la verdad siento que hay que escuchar las versiones de las dos personas. Y luego también hay que tener en cuenta algo. Hay cosas que la gente cree que ve todo el reality desde fuera, pero hay pequeños detalles que no se ven. Y que uno dentro sí los vive, y los vive de una forma muy diferente a lo que sucede fuera. Entonces, esos son temas muy delicados que creo que habría que platicar. Y ¿sabes qué? No hay nada como llamar a la persona y sentarte frente a ella, que a veces yo creo que agarramos el camino difícil. Nos vamos por lo complicado, nos vamos por los medios y por los tribunales. Y creo que a veces es, a no ser que haya sido una falta de respeto muy fuerte o algo ya que sobrepase y que haya pruebas. Y eso también es cierto. Entonces ya, pero si es así y es cierto, pues habrá que proceder de la manera que ella quiera. Pero sí son temas muy delicados que... ¿Tú cómo viviste en las creencias sexuales? Pues, es complicado, la verdad. Hay días en los que se... Pero ¿sabes qué? Ahí dentro con el estrés, con la ansiedad y con todo lo que te sucede, se vive mejor de lo que uno piensa. Aunque hay momentos en los que también uno necesita todo. Pero yo dije, no, no voy a dar este show aquí. Mejor me lo guardo para mi casa, ¿no? ¿Qué palabras para Gaby Spani? ¿Cómo? ¿Qué palabras para Gaby? No, simplemente que tenga mucha madurez, que no lo dudo. Pero es que trate de hacer las cosas también con la mano en el corazón. Y pensando las cosas. Y de verdad, con bases, todo con bases. Porque así hablar por hablar, no soy quien para decir, no sé la historia bien. Pero sí, por favor, que siempre se tenga mucha madurez para la hora de tratar estos temas. Muchas gracias. Gracias.